Durante la reunión en la cual la comunidad internacional expresa su saludo de año nuevo al presidente de la República, Otto Pérez Molina, se confirmó la visita al país de mandatarios de diferentes países. La primera en llegar, de acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, será la jefa del Ejecutivo chileno, Michelle Bachelet, quien estará en Guatemala el 29 y 30 del mes en curso. Asimismo, atendiendo la invitación efectuada por Pérez Molina durante la edición número 24 de la Cumbre Iberoamericana celebrada en diciembre en Veracruz, México, también vendrá a la tierra del Quetzal el dignatario de esa nación, Enrique Peña Nieto, y de España, Mariano Rajoy. En un asunto relacionado, embajadores de Argentina, República Dominicana, Finlandia, República Islámica de Pakistán, Serbia, Austria, Polonia, Filipinas y de la República Argelina Democrática, presentaron sus cartas credenciales al gobernante para dar inicio oficialmente a sus funciones diplomáticas en Guatemala. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.